para comenzar a marcar el número debemos seleccionar el volumen que estamos trabajando y nos va a mostrar la tabla de contenido de este número únicamente nos muestra las secciones porque todavía no hemos agregado ningún artículo en la parte de arriba podemos agregar un artículo terminar un número o exportar el número completo vamos a seleccionar agregar artículo debemos seleccionar también el tipo de artículo que vamos a trabajar el tipo de artículo del documento que vamos a trabajar puede ser un artículo científico, editorial, reseña de un libro o de un artículo anexos, cartas al editor, discusiones, resúmenes, etc. estos son todos los tipos de artículo que podemos seleccionar el título del artículo lo podemos escribir manualmente o podemos copiar y pegar el título del artículo si lo tenemos por ejemplo en la página de la revista o en el documento, en el pdf por ejemplo debemos seleccionar también la sección a la que pertenece ese artículo en este caso es un artículo original idioma en el que se encuentra escrito el cuerpo del documento en este caso es español página inicial y página final corresponden a la paginación del pdf en caso de que el artículo tenga pdf si el artículo no está paginado no es necesario agregar esta información y por último debemos seleccionar la norma de citación en la que la revista utiliza para las referencias bibliográficas en este caso APA una vez que agregamos estos datos vamos a seleccionar crear en la parte de atrás vemos que ya se creó el número el artículo, perdón y ahora vamos a seleccionar el html del artículo que vamos a trabajar seleccionamos subir aquí nos muestra las características de este html deberá estar comprimido en una carpeta zip el tamaño máximo de esta carpeta zip es de 4 megabytes no puede pesar más de 4 megabytes si pesa más de 4 megabytes seguramente es por las imágenes ustedes pueden quitar las imágenes del html no hay ningún problema en Marcalix solamente se utilizan como guía pero de todas maneras se van a subir las imágenes más adelante la codificación del documento debe ser utf8 y esta carpeta zip únicamente debe contener un documento html con el título index index todo con minúsculas y es el título que le vamos a colocar siempre al html que vamos a comprimir en zip y cargarlo en Marcalix seleccionamos elegir archivo zip aquí vamos a buscar la carpeta que contiene nuestro artículo esta carpeta zip puede tener cualquier nombre y dentro de esta carpeta zip va a contener el html la seleccionamos aquí nos indica que ha sido aceptado vamos a cerrar esta ventana también podemos subir el artículo en su idioma original siempre y cuando en la primera vez que ustedes acceden a Marcalix les va a preguntar si ustedes desean utilizar el pdf original de la revista o si quieren generar el pdf con Marcalix uno de los productos que genera Marcalix es un pdf si ustedes quieren utilizar el pdf original de la revista a esa primera pregunta ustedes deben seleccionar la opción no si quieren utilizar el pdf que genera Marcalix deben seleccionar la opción sí aquí deben subir el idioma original en el que está escrito del pdf del artículo que van a trabajar las únicas características es que no debe pesar más de 4 megabytes elegir archivo zip y aquí seleccionamos el pdf que corresponde a este artículo cerramos esta ventana si tienen el pdf del artículo traducido a un segundo o tercer idioma los pueden agregar con estas opciones seleccionando el idioma correspondiente y por último pueden subir una imagen destacada del artículo respetando las características que les muestra en este apartado una vez que han subido el html y el pdf en idioma original vamos a cerrar esta ventana cuando ustedes generan el pdf desde Marcalix no va a aparecer esta opción idioma original del pdf únicamente cuando deciden utilizar y conservar el pdf original de la revista ya que agregamos los datos y subimos el html cerramos esta ventana y pueden comenzar con la marcación del artículo cerramos esta ventana y vamos a cerrar 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 esta ventana